... Bien, pues es un placer visitar hoy en el otro barrio... ...a don Santiago Carrillo, muy buenas noches. Buenas noches, camarada. Lo primero de todo, disculpas si ve que pierdo las formas... ...pero es que estoy de los nervios. Bueno, ya me imagino, con el auge de la extrema derecha en España... No, no, ¿qué coño? Estoy nervioso porque llevo desde que llegué aquí sin fumar. Usted sabía que la ley antitabaco llegó al cielo. Es horrible. ¿Se acuerda del Che? Perfectamente. Pues ahora va con un vapeador de frutos del bosque todo el día. Ya no me junto con él. Es verlo y más que ganas de hacer la revolución me entran ganas de llorar. Hombre, claro, ahora que lo pienso... Bueno, si usted y el Che están en el cielo era mentira aquello que nos decían los curas... ...de que los comunistas van directamente al infierno. Por cierto, ¿sabe si también era mentira lo de que ibas por tocarte? Es que un amigo... Todo, todo, exageraciones. Si estamos aquí, casi todos los camaradas, la pasionaria, Vázquez Montalbán, Jesucristo... Un momento, un momento. Jesucristo es comunista. Bueno, el que más está todo el día repartiendo riqueza. ¿Quieres pan? Te da pan. ¿Quieres un pez? Te da un pez. ¿Quieres agua? Te da agua. Pero cuando le das un trago te la convierte en un rioja y se parte de la risa. Es un cachondo el tío. Bueno, en fin, señor Carrillo. La verdad que no todos los días tiene uno la posibilidad de entrevistar a alguien... ...que es una historia viva de España. Bueno, perdón. Viva no diría historia de España. ¿Ha estado usted presente prácticamente en todos los acontecimientos importantes del siglo pasado? En todos. Y ninguno bueno. La guerra civil, la posguerra, el exilio, el 23F, el éxito de los pecos. Ya lo veis. Siempre a vueltas con las dos Españas. Eso sí, yo siempre supe en cuál estaba. En la del rubio de los pecos. Sí, claro. Bueno, repasemos alguno de esos episodios. Por ejemplo, su exilio en Francia. ¿Cómo era su vida allí con una identidad falsa? Bueno, la verdad es que fue entretenido porque no tenía solamente una identidad falsa. Tenía como 14 o 15. Llegaba a un bar y decía, esto apúntamelo a mi nombre. Soy, por ejemplo, Pierre. Y luego en otro le decía, mira, este vinito apúntamelo a nombre de Gerard. Bueno, dejé a deber como tres millones de francos. Y eso solo en croissanes porque, vamos, allí está todo carísimo. Bueno, ¿y qué me puede contar de la Vuelta a España en el año 76? Bueno, pues, poca cosa. Yo nunca he sido de ciclismo, la verdad. Estoy bromeando, hombre. No ponga esa cara, que yo también tengo sentido del humor. Me lo ha pegado Jesucristo, de hecho. Pues, mi vuelta a España fue sencilla. Lo más complicado fue elegir qué peluca me ponía para que no me reconociesen mis enemigos. Sabía que iba a ser algo histórico, que todo el mundo recordaría. Y al final, pues, elegí bien. Aunque fue una pena descartar aquella melena rubia. Bueno, usted también vivió el 23F. Y, de hecho, fue uno de los pocos diputados que no se agachó cuando sonaron los disparos. ¿Por qué no lo hizo? ¿Fue por valor? ¿Fue porque depesó la curiosidad? Pues, la verdad, porque en cuanto vi a Tejero yo pensé, soy el primero en caer fijo. Y del susto se me pinzó un nervio de la espalda y me quedé tieso. Por eso no me agaché el 23F. Bueno, ni el 24, ni el 25. Estuve varios, varios meses sin poder moverme hasta que me dio cita al fisio. Bueno, ¿y cómo ve la situación política actual? Fíjese qué curioso que últimamente se usa muchísimo el término comunista como un insulto. ¿Qué le parece a usted que el comunismo suene en 2023 tanto como una canción de Rosalía? La verdad es que ahora tenéis una derecha rarísima. En mis tiempos olían a rancios, pero acabaron legalizando mi partido. ¿Qué hubiese pasado si esos que gritan comunismo o libertad hubiesen sido los encargados de hacer la transición ahora? Bueno, ya le digo yo que la cosa no habría acabado bien para España. Bueno, y para cuéntame, ¿se imagina usted a Carlitos vistiendo fachaleco durante 22 temporadas? Bueno, señor Carrillo, es una pena porque está la conversación muy interesante, pero es que no tenemos tiempo para más preguntas. Pero dígame, antes de terminar, ¿a quién en el cielo los comunistas siguen diciendo salud y república? Porque francamente, a usted la salud ya le vale de bien poco. Y lo de república en España, francamente, lo veo esos regulares. Pues digamos solo buenas noches, camaradas.